Hola, hola, pues ya regresando a la pierna adobada, han pasado dos horas y ya está, vean, ahorita no la puedo tocar porque está muy caliente, pero está súper blandita. Entonces recuerden, dos horas en el horno y estarla achicando porque varía mucho de horno a horno. Bueno, miren, les quiero mostrar, ahorita les voy a enseñar, perdón, se me estaba cayendo mi tenaza, el calqueto este, oh my goodness, lo pueden bañar así, pero bueno, en la parte de abajo que está el lomo también ya está listo. En su charola hay que ponerle papel aluminio en la parte de abajo porque así, de esa manera, se mantiene limpio su horno. Bueno, miren, acá tengo otra pierna, que oh my goodness, esto huele delicioso, la verdad ya tengo hambre. Pero bueno, saluditos, gracias por su paciencia, eh. Bye.